Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem, episodio número 4 y como recordaréis, estamos buscando, buscamos al herborista para medicamentos para Hugo y nos fuimos con Lucas, pero bueno, al final el herborista murió. Como os decía, murió el herborista, pero bueno, estamos buscando la belladona, el medicamento para calmar la enfermedad de Hugo y han secuestrado o tienen, ahora han raptado a nuestro compañero Lucas, vamos a ir a intentar ayudarle, aunque a Misia no se encuentra bien, le pasan cosas y también hemos descubierto que dentro del gremio de alquimistas, a ella la consideran como protectora, la protectora. Tenemos que saber todavía qué implica eso. Pero bueno, ahora mismo lo importante es ir a por el amigo. Yo creo que por aquí a lo mejor puedo ir. Esperemos que no me vea nadie. Por aquí parece que no. Todo esto es por tu culpa, arréglalo. Vale, cuidado aquí. Bien. Hay unos cuantos, eh. Lucas, está vivo. Canallas, cuando se atrape. Vale. Cuidado con ese. Nada. En marcha. Tengo a uno por aquí rondándome. Con cuidado, vale. Este también hace el mismo paseo. Mira, mira. Hay uno aquí o ahí. Hay que ir con cuidado. Y también me acordaos que no tenía nada de... Nada de... De munición ni nada de ignifer. Nada, nada. Han sido ellos, seguro. Vale, vamos a ver si... A las que están mirando ahí, pero... Ha venido de allí. Muy cuidado. Me ha visto, tío. Sé cómo me ha visto, ¿sabes? Espera ahora. Seguro que han sido ellos. Espera, a ver. Pero se mueve el cabrón. Si hay uno, no se mueve el otro. Están trotando por aquí. Me avísame si ves algo. Buah. Bien. Voy a intentar que no me vea este. Vale. Ahí va. Hostia. 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 Este mira arbustos, ¿eh? Cuidado. ¿Qué se les ha perdido a los saqueadores allí? ¿Buscarán medicinas también? ¿Como nosotros? Desgraciados. Pagaréis todos. Será ahí dentro? Monta de fuego. Son ellos. Lo sé. Vamos a mirar en otro sitio. Acaba el problema. Ah, vale. Puedo ir por debajo. ¿Hay alguien? Avisad si veis algo. Han sido ellos. ¿Seguro? Ahí. Bien. Vení a ti aquí. Por favor, que esté vivo. Vale, vale. Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Habla, chico. ¿Con quién vienes? Habla. Tú no vendrías de aquí solo. Habla ya. O te mato. Mierda. Basta. Suéltame. ¿Me buscas aquí? ¿Te han hecho daño? Sobreviviré. Listo. Gracias. Vale, vamos a pillar un poco de materiales. Está ahí en la mierda. No sé. No puedo recuperar. He encontrado la belladona. Tenemos que irnos. He oído gritos en el granero. Se acercan. Corre, escóndete. Yo me encargo. Tenemos lo que necesitamos. Vámonos ya. No. Nos perseguirán. Ya estoy harta de huir. Hombre abatido. Tenemos una intrusa. Abierta. Se ha acabado. Venid. Estoy aquí. Uno menos. Vuelto loca, eh. Estoy harta del miedo. Que se enteren bien. Venid. Os daré vuestro merecido. Tiene un escudo. Cuidado. Una intrusa. ¿Qué tal sienta? Cuando alguien contraataca. Son demasiados. No dejarán de venir si no nos marchamos. Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. Eso es todo. Venga ya. Tienes que parar. Nos van a matar. No. Estás asustada. Pero hay que meterles el miedo a ellos. Eso es. Sígueme. Buen chico. Detenedla. Solo es una cría que se cree en el mayor. Una cría que os está masacrando. Paciencia. Lo mismo os toca. Aquí. Ponedla en su sitio. Eso es. Inténtalo. Mirad. Esto ha cambiado. Ahora pongo yo las reglas. El honor del ejército está en nuestras manos. Joder. Era mi fia. Está en las mías. Te mataré. Te voy a matar malnacida. Ay Dios. La he cagado. Mierda. Estoy muerto. ¿Estoy muerto? Hola. Uy. Ya no matarás a mis hombres. Mierda. Ya me acabo. Se acabó el robo vuelo. No creas que hemos acabado. Talamicia está fuerte. Lo que pasa es que no sé si tenía alguna alternativa. Porque sí que dijeron. He visto en el juego que depende de cómo actúas. El personaje evoluciona de la manera de otra. No sé si tenía alguna alternativa a no pelear. Puedes morir rápido por lo que hicisteis. Pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros. Joder. Deberías sentarte. ¿Solo vas a decir eso? Meca. ¿Puedes hacerlo mejor? Aquí hay toda una guarnición. ¿Por qué no te dejas llevar? Para. ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas. ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Con ti un error. ¿Vale? No sé qué está pasándome, Lucas. Estoy perciendo la cabeza. No sé, ¿eh? A lo mejor no son las decisiones que tomamos. Lucas es racional, ¿eh? Muy racional. No eres como ellos. Eres una cerrón. Hemos de intentar ser más listos, ¿no? Uy. Ya vienen, escucha. Esto funciona con fuego. Ahora te aviso. Ahí. Fuera. La orca os espera. ¿Qué tengo que hacer? Estoy listo. Dame la señal. Quietos. Esperaremos al verdugo. Está terminando de ejecutar a uno. Comunicia. Deberíamos irnos. Vale. Es como que los distrae, ¿no? No todavía tienen ni onda. Ahora, Ángela. ¿Qué se nos frenará? Nos ha salvado el pellejo ahí abajo. Sí. Sí. ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela o un tejado. Hay una ventana allí. Da un tejado, Lucas. Qué remedio. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, vámonos. Uy, qué guapo. Está muy alto. ¿Es seguro? Puede. Ven. Hola. Esto no es nada seguro. Shh. Por aquí. Tranquilo. Ven. Creo. Que es la única salida. ¿Estás de broma? No. Pégate a la pared. Qué guapo, tío. Qué guapo. Hostia. Mierda, un arquero. Ahora mismo me da igual. Otro tejado. Ya casi estamos. Ya está. Bajemos del tejado. Por favor. Esperemos que hayan sido. Un guardia. No puedo hacer nada. Evitémoslo sin hacer ruido. Bien. Venga. El carro, quizás. Entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí, esa puñetera bruja y su onda. Pero la bestia la escarmentó. Además, tenemos carne para otra semana. Buen trabajo. Ita al depósito rápido. Pronto colgarán a la chica. Habrá una buena multitud. Habría que ir a... De eso nada. Mira ese carro, Amicia. Claro. La bella zona podría estar ahí. Y puede que tu onda... No podemos salir. Tendremos que llegar por ahí, por los tejados. Nos las apañaremos. Es lo mejor, sí. A ver si hay algo aquí, eh. Aquí está el otro, eh. Cuidado. Vaya. ¿Otro guardia? No se mueve. Pero hay un fuego. ¿Aún te queda alguna de tus cosas de humo? Estupefaccio. Sí. Lucas lanza un estupefaccio. ¿Puede que un estupefaccio? Sí. No te quiero. No se propague. Rápido. Desaparecerá pronto. Bien. Vale. Bien hecho, ¿no? Está guay el estupefaccio. Mira, ahí está el... Como el coliseo, ¿no? Está ahí abajo, en algún sitio. Espero que esté bien. A esta ciudad le queda poco. Sí. Volvamos a nuestra casa. Por aquí, creo. No sé si hay algo aquí en este lado. A ver. Hay alguien escondido por la hora. ¡Buscadlo! Un bujo. ¿Pero por qué habituallarse para un asedio? Pendiendo que el pueblo se altere, pero a rebelarse. Querrán salir de la ciudad. Lo malo vendrá cuando se den cuenta de que no pueden ir. ¿Tienes idea de a dónde vamos? No. Tú. Sigue empujando. Por cierto, has terminado ya. Bajo la mesa. Rápido. Guau, que guapo, tío Me encanta, me encanta, me encanta Pues está tan bien hecho Y espera a que pase este, ¿no? A ver dónde va también, porque... Va Bien Pase superada cuando cierra Muy guay, muy guay esta zona, ¿eh? Mira, ahí está la puerta principal Qué cerca Busquemos cómo bajar Qué ganas de volver a casa Madre, estaré hecha una furia Os he fallado a todos No pienses en eso ahora Vale Con cuidado Mejor ahí hay algo para entrar Parece que sí Cuidado que no haya nadie Nada de ondas, ¿no? La onda no está Sigamos buscando Mira, aquí hay para romper algo Ojalá no entre nadie Pero no tengo la onda Pero no tengo la onda No No digas eso Sí Plantas secas Pólvora Sigue buscando Por aquí Tiene que bajar, ¿eh? Primero hay que encontrar la onda Tiene que encontrar la onda Y luego abrir eso Pero eso podría ser útil para luego ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar por aquí A ver aquí Igual aquí Por favor Me guardaré esto para luego Voy mirando Aquí está la puerta Oh, no tengo Qué lastima Mira Aquí estás La tengo Cuidado con ella Vale Lo sé Vamos a la puerta Y salgamos de aquí Tengo la bella dona Amicia Por fin Todo esto no ha sido en vano Vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué me da No me digas que era para Cuántas cosas Debería prestar atención Puede que haya más cofres Vamos a mirar Aquí hay cosas para pillar, ¿eh? Venga Manos a la obra Ahora sí que puedo hacer una mejora, ¿no? Creo Vale La onda Mucho mejor Bien Está la puerta Pero ahí hay algo Que yo quiero mirar, tío Que he visto que podía tirarlo Y voy a buscarlo Voy a intentar A ver Ahí, ahí Ahora que tenía la onda ¿Sabes? A ver También puedo fabricar alguno De estos Al menos Al menos ¿No? A ver si hay algo aquí No sé si esto era Coleccionable ¿No? Es un coleccionable Vale Vale Ahí hay algo, ¿eh? A ver ¿Por dónde se baja? Vale Bien, aquí me ha ganado Bien, más restos Voy a mirar Voy a mirar si puedo hacer algo más Voy a mirar si puedo hacer algo más Vale Vale Pues nos vamos Y el carrito, ¿no? ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? Arriba La balista Mira He reunido materiales suficientes Para fabricar una gran cantidad De estupefaccio Pegamos la pasta A la punta del virote Disparamos Y Con suerte La fricción del impacto La prenderá Y habrá humo Como para cegarlos a todos Si funciona No tenemos nada mejor Tenemos que bajar la balista Hay una manivela allí ¿Y cómo subimos? No veo nada Tiene que haber algo Eh Buscad más hombres Doblamos los efectivos De las patrullas Date presa Pronto vendrán más aún No sé Está hecho un desastre Quizás allá ¿Esto? Hay una carreta Sí Bien hecho Vamos a ponerla ahí Está la balista Ya, ya Pero Esto aquí no me sirve ¿No? O sí Lucas Hijo Me deja Vale Esto Vale No se les oye La conmoción de la ciudad Nos estará ayudando Sí Tienen miedo Bien A ver si hay algo aquí A ver si hay algo aquí ¿Alguna vez Has usado algo parecido? Claro que no Ah, tiene que hacerlo él ¿Qué? Vale Hay un contrapeso Intenta hacerlo tú Lucas Claro Bajamos Vale Funciona Sí Vale La cadena está suelta Ya puedes Bien Llevémoslo hasta la puerta Solo tenemos una oportunidad Lo sé Si fallamos Hugo estará solo Y moriremos Y no queremos eso Ya podemos parar Espera El estupefaccio Esto es una locura Lucas A estas alturas Nada lo es Muy bien Está lista Creo que se acciona Con la manivela del lado Sí Bueno ¿No abres las puertas? No Debes atravesarlas Necesitamos fricción Para lograr la reacción ¿Qué? Pero Ni siquiera sabemos Si podrá atravesarlas Demasiado tarde Prepárate Ya estoy Nos tiramos Al fin ¿Por qué habéis tardado? Joder Encima ¿Por qué habéis tardado? Nada No estaba Tuvimos que esperar Tenemos todo Ah, Lucas no se lo cuenta La verdad Sí, ya hemos perdido Mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido Al calmarse Por favor, dime Está en las mejores manos En las mejores, créeme Eso espero Por su bien Oh Oh, que faltaba Pues nada Un nuevo episodio Superado Y ahora el deber de la protectora ¿Ves? Como decíamos Pues Ella Amicia Es La consejan Como una protectora Bueno, realmente Tiene mucho sentido ¿No? Porque Todo el juego A veces lo que hace Es proteger a Hugo Así que Entendemos que Es lógica Que esa sea su función Pero vamos a ver ¿Qué implica eso? No Sé que es difícil Pero hay que hacerlo Han pasado dos días ¿Cómo puedes estar Sin hacer nada? No se merece esto Voy a sacarlo De ahí A mí Que un portador Llegue al último umbral Es un suceso inusual Y también crucial Naturalmente Debemos aislarlo La orden Posee edificios ¿Pretenden cerrarlo? ¿Sabes de qué Es capaz tu hermano? Para cosas mucho peores ¿Eh? Es un niño No es culpa suya Y cuanto más daño le hagan Más ratas habrá ahí fuera Y más gente morirá Por eso mismo Debemos llevárnoslo Su poder se fortalecerá A medida que sus días Se agotan Magíster, por favor ¿Qué quiere decir? Uy Amicia Hugo está condenado El último umbral Supone la muerte del portador No Tiene que haber algún modo Lucas conmigo Tu amigo Ganó tiempo Cuando tu hermano Alcanzó el primer umbral Pero esto es muy distinto Vale Nada lo parará No podía Ni elipsiras ni pociones Estaba parado Hay una isla No deja de mencionar una isla Y podría ser la mácula Tenemos Es una fantasía infantil ¿Y qué hace una fantasía infantil En la pared de su laboratorio? Sí ¿Qué hay allí? Pobrecilla Estás huyendo de la realidad Debes aceptar tu destino Y el de tu hermano Y el destino De una protectora Es obedecer a la orden Me importa un cuerno Su orden No trabajo para ustedes Ni los conozco Quiero verlo Hugo está cansado Amicia No puedes entrar así En su habitación Déjame pasar No hasta que te calmes Tú misma lo has dicho La mácula se alimenta De sus emociones Está decidido Iremos a la sede De la orden en Marsella Lo antes posible Tengo una barca Y a un hombre Joseph Esperando en el puerto Pero hay que avisarlo Ahora yo Voy a descansar Avisadme cuando estéis listos Algo me da Que la amicia No se va a esperar Lucas Por favor Ve al puerto A buscar a Joseph Sí, magistra Amicia Sígueme A ver Siempre le encarga Las cosas a Lucas Y a mí me toca ir Siempre detrás Tened cuidado Por favor Y ahora de noche Venga, va Venga, va A ver Que nos encontramos Ahora Atención El conde de Arles Ha declarado Toque de queda Toque de queda Cidadanos Quédense en casa Una patrulla ¿Qué pasa? La ciudad está confinada Arrestaremos A quien salga a la calle Pues claro Van a confinar A toda la ciudad Acuérdate del distrito cerrado No se les ocurrirá Purgar la ciudad entera ¿No? No sé yo Necesitamos el barco ya Bueno, sigo un poco Como va Lucas Si va de pie Entiendo que no pasa nada De momento Supongo que ya pronto Nos tenemos que agachar Sí Pero explícales Que es el control Para ti Mira Parece que aquella torre Lleva al puerto Preparaos Pronto moveremos El cargamento Al muelle El muelle Es ahí a donde vamos ¿No? Esas jaulas del carro Creo que Son cadáveres De la arena Con que se los llevan ahí Vale Pues vamos Bueno, ya veremos Aquí empieza la fiesta Esta es la zona restringida Supongo Otra vez Me Pediste que le preguntase Al magíster Bodén Por la isla Por el fresco De su logia ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo Uno con dos picos Como en el sueño de Hugo ¿Por qué anda así? La isla La mácula despertando La orden Demasiada casualidad Me alegra oírte decir eso Me ayuda a sentir Que no estoy sola en esto No lo estás Estoy contigo Como siempre El fiel Lucas ¿Eh, tío? Vale Pues Lo siento, Amicia Por Hugo Aún no está muerto Exacto No lo enterremos aún Vale Recuerda No matar soldados Ni hacer que nos maten Vale Gracias, Lucas Ni matar Ni dejarnos ver Busquemos la barca Llega al muelle Y ahora Encuentra el barco De la orden Hemos llegado ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas Allí, mira Aún sigue ahí Bien Ojalá el piloto también Pues sí Pero Pero Ojalá Suele ser por ahí Aquí hay algo Es una flor Me la voy a llevar Para Hugo Una genciana Creo Seguro que le gustará Querría poder darle Mucho más Según Plinio El viejo Se llama así Por Gentio El último rey De Liria Que descubrió Sus efectos curativos Al usarla Para limpiar heridas Originaria de los Alpes Las raíces de algunas especies Se usan para lavar Un licor agri De un ce que se ve Como aperitivo Por sus efectos Laxantes y vigorizantes Reina de las montañas Su color oscuro Y brillante Se relaciona claramente Con la tristeza Y el dolor Entrega un ramo De genancias Es una forma De mostrar desprecio A más de uno Le mandaría Genancias A ver Aquí nada Está claro que El camino es ese Tenemos que Cruzar todo el puerto Me imagino yo Ya deberías estar En la puerta Aquí están Adelante En silencio Déjame en paz No podemos romper Estas vasijas La ciudad se queda Sin tiempo La ciudad necesita Esas vasijas Tranquilidad Basta de discutir Soldados Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas Creo Deberíamos irnos Ya de aquí Dicen que solo dejó Fosas comunes Cuando pasó en Guyena Sí Muy pronto Acabarás tú en una Bueno El confinamiento Los matará a todos Claro Sí Va a ser horrible Todo un festín Para las ratas Venga Abrid la puerta A los puestos Eh Los gatos ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Vigila los frascos Hasta que lleguemos Al otro lado Nuestras vidas Están en fuera Mira ese muro Sí Lo han construido De prisa Y no nos deja Llegar al barco Acerquémonos Buena suerte Vale Aquí hay algo Vale Lo que también estoy mirando Si hay No hay cajas Tío De munición Ni nada Bueno Vamos por aquí A ver Esa puerta No hay cajas 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 Soldados Con Yelmo Pasaremos con sigilo Quizás podamos entrar Por un lado De la puerta ¿Qué crees que hay Al otro lado? Pronto lo sabremos ¿Crees que lo conseguirán esta vez? Yo no creo nada Solo sé que no paran de llegar cadáveres de la ciudad Y de los nuestros cada vez hay más Debería haber ido a ver a mi madre cuando pude Reza No podemos hacer más No es mucho Vale Podemos hacer alguna de estas Vale Bien Ahí Vale, aquí tenemos algo para aturdir Lo que tengo que ir allá arriba Ya sé lo que haré Tengo una idea La tiraré cuando estén los dos ahí Luego intentaré subir por aquí arriba A estas de distracción Y lo pongo El problema es Y ahí Aquí Perfecto Cuando venga Y esté el otro también dentro Tiramos y corremos A ver si funciona ¿No? Vamos a probar Ahora, ahora, ahora vendrá este Espero que no suban Que no la he cagado Te escondes Te encontraré Yo creo que aquí estoy bien Lo he hecho muy bien Venga hijo Venga hijo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Buah Y el barco está ahí al fondo Que realmente Esta segunda parte Ahora mismo La ha mejorado mucho Respecto a la primera Ya os digo La primera entrega me encantó Pero esta A otro nivel Les ha atascado Ya podemos correr Y podemos no ser Vale ¡Hala! Qué pasada No, tío Se me ha llevado todo Guau No puede ser Hay demasiadas ¿Cómo vamos a cruzar eso? Buah El líquido del suelo Es de los frascos Huele a brea Si es eso Es muy inflamable Prueba a prenderle fuego Sí ¿A qué? ¿A dónde? Prodanos ¿Puedes lanzar un infer A la brea Es la brea Es que no sé Que es la brea A ver Ah, vale Como ves aquí, ¿no? Es ahí Vale 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 Vamos a fabricar más Vamos a fabricar más Esto no está bien Esperemos que Marsella sea diferente Hasta que las razas lo invadan Amicia La orden tendrá edificios especiales en Marsella Equipo Y gente Gente como Boden ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí Significa morir Bien El barco de Jose Nos estamos acercando Bien Tenemos Podemos hacer más Lo que ahora Lo que me toca es hacerme de estas Lo que sí que también hay Ya no hay en esta Lo que también hay Diferente es que las piedras Antes tenías que recolectarlas Y ahora ya no Ya automáticamente También era un poco absurdo ¿No? Al final Ah, vale Claro Y ahora Lo que hago es Ahí está Voy a pillar esto Vale, genial Perfecto Ahora Vamos a pillar Una fase superada Perfecto Es la brea No oigo ninguna rata No Pero han estado aquí Mira esto Dios ¿Qué es todo esto? Un taller de brea Lo usarán para sellar cascos de barcos Estos mecanismos están intactos Aquí huele diferente Resina Aquí lo mezclan Aquel barril de arriba Será diluyente Hay que avanzar ¡Oh, no! ¡Atrás! ¡Nos están sirviendo! ¡Calma! ¡Tenemos resina! Con el diluyente de ahí Podemos hacer brea Una cuba de brea Así podríamos entrar Por la puerta de atrás Pero el barril está muy alto Igual hay algún modo De alcanzarlo A ver Estas cuerdas Hacen que la plataforma Se mueva Los operarios No se subían por esa escalera Atrás la rejilla Tenemos que entrar ahí ¿Por aquí? Está cerrada por dentro Oh, vaya A ver si puedo interactuar con él Ah, vale Ok Bien Bien visto Pues hagamos brea Lo sé Pero no tardaremos mucho Venga Manos a la obra Bien ¿Me ocupo yo de la parte de la reserva? ¿Qué opinas? A ver ¿Te imaginas que lo dejo ahora? ¿Para qué? A ver si hay algo aquí Ah ¿Ves? Voy, voy Espérate, amiga Amicia Espérate, Amicia A ver Venga Venga Tira Qué bueno Bien 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 Un paso menos Y ahora Estoy atascada Espera Creo que Probaron con algunos ingredientes Sí Puede que funcione Os los lanzo Esas bestias Están muy cerca Aquí Dame una señal Cuando estés lista Tienes resina Y alcohol Bien Mezclalos Hecho Perfecto Ahora lanza un jarrón de brea Entre esas dos hofainas A ver Allá vamos Ojalá funcione Veamos si la brea Sirve de algo Vale Perfecto Sí La última cuba Ya está llena de brea Va No Esto está mal hecho Tío Mal hecho Tío Mal hecho Perfecto Ahora lanza un jarrón de brea Entre esas dos hofainas Allá vamos Ojalá funcione Veamos si la brea Sirve de algo Vale Paso de todo Ya hemos llegado Va Luca Va a subir Gracias No es nada ¿Es algo? Puedo ir desde aquí Claro Vale la pena Había algo ahí Yo lo había visto Mira Un cofre grande Además Valió la pena Una herramienta Fantástico Podemos hacer más Vale Vamos bastante equipados Esta era una zona Muy sencilla Pero Pero Que bueno La primera Esta muerte así Con las ratas Esas que quedan tres Un poco injusto eso No estaba No se habían ido Cuando tenía que haber desaparecido Pero bueno No pasa nada Una zona más superada A ver si llegamos al barco pronto El barco debería estar por aquí ¿No? No estés tan seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre Y... No tengo excusa Estaba equivocado Es que... No estaba preparada No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso Vamos por aquí Estaría muy bien Encontrar un taller Ahora Mirad Allí atrás El barco de Joseph Estamos cerca Sí Vamos Están aquí Abajo hay un montón Espera Mira Ahí abajo hay resina Y allí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo día Pues toca hacer brea No puedo hacer más brea Perfecto A ver Ah vale Hacerla con el barril Claro Pero mira Si hago aquí No la onda Ah no Hay que hacerlo con un jarrón Joder Ahí estamos Estas las tenemos aquí controladas Ya vale 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 A ver para qué sirve Va para el otro lado ¿Controla el puente? ¿Controla el puente? Necesitamos eso de ahí Vale Vale Bien. Bueno, mira, lo podría haber hecho así. ¿Qué es esa cosa ardiendo que acabas de tirar? Es... es alquimia básica. Algo casero. ¿Alquimia? No nos gustan ni un pelo esas cosas. Es una pena, porque os va a salvar el pellejo. Soldados. Bien. Ahora nos quedan dos jofainas. Venga, manos a la obra. Amicia, súbete al puente para controlar el diluyente. Yo lo moveré con la manivela. Vale. Te avisaré cuando te necesite. Lucas, esto es cosa tuya. Entendido. ¿Y a dónde estáis yendo? Nos largamos de este sitio. ¿Sabéis que estamos en verdad de un confinamiento? Sí, y la gente está muriendo igualmente. Preferimos arriesgarnos. Ya veo. ¿Estás pasando sobre la jofaina? ¡Frena! ¿Te has pasado? ¡Retrocede un poco! Ah, vale. Vale, para. Claro. Genial. Está en posición. ¡Nid! A ver, aquí hay materiales, ¿no? Supongo porque... Vale. Ya está. Hay un barco bloqueando el camino. ¡Lo tienes que levantar! ¡Ocúpate de esto, Lucas! De inmediato. ¡No! ¿Eres tonta o qué es, tío? ¡Bien trabajo! ¡Seis unos civiles, la mar de eficientes! ¡Hemos tenido que confiar ciegamente! ¡Ay! ¡Ya casi estamos! ¡Rellena la última jofaina! ¡No! ¡Venga, déjalo ya! ¡Ahora mismo! Vale. A ver. Es que tienes como que aguantarlo y luego dar un momento. ¿Quieres hacerlo más tarde? No sé, es que tengo que darle varias veces o no. Vale. ¡Direcho! ¡Fréndele fuego, Amicia! Vale. Entonces... Voy a hacerme un poco más de fuego. De acaso. Vale. Vale. ¡Lucas! ¡Camino despegado! ¡Puedes venir! ¡Vale! ¡Vale! Y ahora que tengo gas, ¿eh? ¡Camicia! ¡No puedo llegar! ¡No! ¡La luz no llega tan lejos! ¡Debería haber alguna forma! ¡Sí! ¡Lanza Brea directamente al fuego para avivar las llamas por un tiempo! ¡Es! Bueno, sí. Debería funcionar. ¡Venga! ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡La Brea no arderá mucho más! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias! ¡Has sido un movimiento ingeniero! Aunque no seamos alquimistas, sabemos bastante del tema de la Brea, ¿sabéis? ¡Hemos visto las vasijas! ¿Para qué las queréis? ¡Eso es! ¡Confidencial! ¡Ah! Vale. ¡Ya casi estás! ¡Ya estoy! ¡Genial! ¡Ahora os mataré! ¡Eh! ¡Puedes usar esa cosa otra vez! ¡Estoy atascado! ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¿Qué quiere que... Vamos a ayudarle, ¿no? ¡Hora de un cara a cara! Tendremos cuidado. No sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad. ¿Sigue órdenes? Sí. Y le da igual. ¡Oh! ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley! ¡Ja! ¡Necesitamos irnos, ¿no? ¡No me matan! ¡Ya puta! ¡Qué mal hecho, tío, esto! ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, va. ¡Hora de un cara a cara! Tendremos cuidado. No sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad. ¿Sigue órdenes? Sí. Y le da igual cuáles sean. ¡Oh! ¡Madre! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley! ¡Ja! Deberíamos irnos, ¿no? Sí. Tenemos prisa. Claro. Os escoltaré hasta casa. En realidad, tenemos que continuar. Imposible. Os llevaré a casa. ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Déjanos! Te hemos ayudado. La ley es la ley. Déjanos pasar. O lo lamentarás. ¿Estás amenazando a un soldado del ejército de Provenza? Sí. Es demasiado importante. ¡Alto! ¡Alto! ¡Un chico y una... ¡Aaah! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Corre! ¡A las escaleras! ¡Venga! El barco está aquí. Sí. Bien. ¿Quieres morir? Está bien. No lo hemos matado, ¿eh? Está bien confiar en ellas. Sí. ¡Ratas! ¡Largo! Bien. Un taller. A ver qué se puede hacer. Vale. Pues vamos a ir mejorando. Ahora equipo, ¿no? Una vasija más. Bueno, está mal, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Vamos a hacer... El equipo. Vamos a ir siguiendo el orden. Y ya está. Venga, bien. A ver el barco. Es cuestión de salud pública. Deberías haberte ido cuando te lo dijimos, Joseph. Estoy esperando a un cliente. Yo siempre cumplo mis contratos, amigo. Puedes dar tu contrato por cancelado. El puerto está cerrado. Debes irte. ¿Es él? Sí. Se avecinan problemas. Vamos. Muy bien. ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer. No. Has visto demasiado. Quedas arrestado. Venga, ya. ¿Sabes qué? ¡Piérdete! Guaya. El barco. ¡Joseph! ¡Espera! ¡No os mováis! Venimos de parte del Magíster Bodén. ¡Debemos irnos! ¿Qué creéis que estoy haciendo? Este sitio es un desastre. Por favor. Estamos atrapados. Llevamos a un niño. Vale, vale. Nos vemos en el siguiente pontón. ¿El siguiente pontón? ¿Qué es? ¿Quién va? Y el capitán. ¡Mierda! ¡Intruso! Toma ya. ¡Mopeo! ¡Ya! Sí, vamos. Ha estado cerca. Sí. Vale. Vaya. ¿Qué ha sido eso? Joseph ha roto la vasija de brea y ha hecho reacción con la antorcha. Buen método. Lucas, cada vez es más peligroso. Nos matará o perderemos el barco. Tengo que usar la horta. Sí. Lo que haga falta. Necesitamos el barco a toda costa. Vale. Vamos. Cuidado. No me habían visto. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ve ese tío? No es vida. Creo que es mejor el camino este. ¿Qué me ha pasado esto? ¿Qué me ha pasado esto? ¿Qué me ha pasado? porque hay soldados aquí, para que nadie escape de la ciudad era para despistar bien, vamos a hacer otro de estos y a ver con donde hay que ir, aquí no puedo mira dónde está este, vale, bien que vamos a ir por aquí el fuego, no es madera lo que arde, cazáveres aquí acaban todos no queda brea y siguen llegando cadáveres bueno, eso es que los limpiadores avanzan pero no es limpiar muchos no estaban enfermos la bestia está vaciando la ciudad es una masacre iremos por aquí, pero lo haremos en el siguiente episodio de A Plague Tale a ver si logramos por fin subirnos a la embarcación nos vemos muy pronto, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!